Nuevo proyecto en policarbonato macizo. Para esta ocasión utilizamos un módulo con una parte fija en policarbonato color cristal 4 milímetros y para una parte corrediza de dos módulos, una parte fija y otra corrediza policarbonato gris control. Pueden ver tanto los terminados por arriba como por abajo. Déjanos tu comentario a ver qué te parece este nuevo proyecto.